Esta es una pieza interpretada por el maese Miguel. Adelante por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que recientemente un video de colaboración con un tipo que no tiene éxito, Eibar. Voy a poner una, tal vez una fotito aquí, muy bonita. No, aquí yo creo que sí, la voy a poner aquí. Una foto. Con un link a su canal para que puedan ver mis videos. Están editados de la verga, pero no importa, el chiste que están cargaditos, ¿no? Ahí los ven. Sale. Me voy, a la verga, YouTube. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. No, no puedo despedirme así, tengo que inventar una manera original de despedirme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganme. ¿Qué hago? No, 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 no. Gracias por ver el video.